La mayoría de los bancos de inversión han dado marcha atrás en sus estimaciones de cara al 2024. Parece que el consenso de los bancos de inversión hablan o de recesión muy suave o de que no va a venir una recesión en 2024. Sí, de hecho ya los tipos, dicho por ellos mismos, ya están en zona restrictiva y mes que pasa, mes que va castigando la economía. Hemos visto como si va bien para inflación, va bien para ciertas cosas, lo que es a nivel económico está causando daños. Estamos viendo como la economía, bueno, ha aguantado mucho más de lo que se preveía, yo mismo lo preveía, que no iba a aguantar tanto y lo está haciendo. Estar por encima del 5, ya están por encima de hace tiempo que tienen tipos reales positivos, con lo cual, cuidado, estar más tiempo ahí arriba. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros una vez más, John Economis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, un placer estar de nuevo aquí en tu canal. Y el placer es mío, ya sabes que contigo charlar siempre es agradable y se aprende mucho y además pues eso, que compartimos ideas y repasamos cómo está el momento. Y el momento está como un cohete, ¿no? El SP500 la verdad es que después de esos mínimos que vimos en octubre parece que la estacionalidad ha jugado a favor. La estacionalidad a partir del día 17 de octubre históricamente siempre ha sido favorable a la bolsa desde esa fecha hasta final de año y estamos calcando este proceso, ¿no? Sobre todo después del dato de inflación se ha conseguido ya un impulso mayor en el SP500 llevándonos a superar los 4.500 puntos. ¿Cómo estás viendo todo esto? Porque una cosa es la economía, luego lo hablaremos esto, y los mercados que están celebrando claramente que la inflación parece que en el corto plazo se acabó los miedos de la inflación. Sí, sí, los mercados van por delante de la FED, de la economía, van por delante de todo. Es lo que dices tú estacionalmente, ya se sabe que al final de octubre, mediados de octubre, noviembre, se empieza a calentar lo que es el rally de Navidad. Pero este año hicieron como un poco engañarnos cuando vimos que estábamos ya tocando a finales de octubre y en lugar de estar subiendo, estábamos haciendo nuevos mínimos del último mes y medio, dos meses. Y justo llegó a la zona de 4.100 y algo, que era una zona que estaba bastante sobrevendida, el pesimismo en el mercado era muy alto, muy alto, y pegó un rebote muy fuerte, pero muy brutal, muy vertical, y encima este rebote ha venido acompañado días después de esta super notición de que la inflación sigue subiendo, pero menos de lo que se esperaba y menos, y bastante menos del dato anterior. Por lo cual ha sido una noticia muy bien recibida porque junto con los últimos discursos de la FED, junto como está ahora mismo el empleo que sigue un poco, poco a poco deteriorándose, son señales de que seguramente ya la última subida de julio fue la última. Entonces, ahora mismo sí que es verdad que ha ido muy bien este dato a la FED para seguir con su mandato de pausa. Y darle un poco más de aire, ya que la economía está aguantando, los mercados están contentos y la inflación se está conteniendo. Entonces, es un buen discurso para ellos mantenerse la pausa y hasta decir que prescinden seguramente de la última subida. Con lo cual, eso el mercado está celebrando, quizás con euforia o no, quizás ahora si quieres lo comentaremos, pero estamos viendo índices como el Nasdaq, que está rozando los máximos que hizo ya en el mes de julio. Con lo cual, no parece esto un mercado bajista. No, no, desde luego no. Desde luego que eso se ha quedado atrás. Otra cosa es el peso que tienen muchas compañías en esta gran subida. Pero ahora es cierto que incluso el fondo de mercado está acompañando, que está habiendo más amplitud de mercado. Eso es bueno, que el dólar está cayendo y también es positivo para el comportamiento de la bolsa. Hay una serie de componentes técnicos que están ayudando a este movimiento. Otra cosa es que nos lo creamos por fundamentales y por el aspecto macro de cara al futuro o no. Pero la realidad es la que es. Y la realidad es que hay más posibilidades, esto ya es opinión, ahora me dices tú qué opinas, de que nos vayamos a tocar máximos históricos en algún momento. Por aquí, JM Mota dice que cree que el rally de Navidad lo estamos viendo, que como siga subiendo va a ser demasiado, pero viendo que acompaña en la amplitud, yo no descarto que superen los 4.600 y que nos vayamos a ese rango más alto que fueron los máximos del 2021. No sé cómo lo ves tú. Bueno, la amplitud, a diferencia de otros tramos, sí que está acompañando. De hecho, es la primera vez ayer que rompió ciertas estructuras que no venía rompiendo a nivel de estructura bajista. Y ayer subió un 5 y algo y hoy está subiendo un 1 y algo, que en total está subiendo un 7%. La primera vez que la amplitud, sobre todo la banca regional, que ya Bill Gross ya lo adelantó hace unas semanas o así, dijo, banca regional está muy interesante. Y justo cuando empezó el rebote del mercado dijo, cuidado, porque es un sector muy castigado y es el que más peso tiene en el Russell 2000. Y la fuerte subida ha venido en parte por ahí. Sí que es verdad que esta amplitud, si quieres ya después empezamos a rascar un poco más de dónde está viniendo realmente el empuje y está entrando por ciertos activos financieros que tienen mucho peso en las grandes. Y eso está volviendo a ayudar a que los 7 Magníficos sigan tirando el carro. No por en sí una inversión más directa, sino porque una inversión por el peso que tienen ciertos productos como el CTF. Pero es verdad, ahora estamos quizás viviendo ya... Eso ha sido un poco un balón de oxígeno el dato este de inflación. Y está dando aire a que realmente tengamos seguramente un final de año bueno, indistintamente como esté a nivel económico y otros datos. Y ya de cara a 2024, ya con un rally de Navidad ya establecido y los precios en ciertos rangos, habrá que ver dónde estamos y en qué situación estamos. Pero es verdad que el repunte ha roto estructuras bajistas. Ahora esto ya es otra vez una continuación de lo que veníamos viniendo en junio y julio. Con lo cual, ahora mismo hay que empezar a reapuntar que si no se pierde un poco la amplitud y siguen empujando, esto puede llegar arriba y seguir tirando. Oye, quiero dar las gracias a De Kikillo, que ha seguido el canal de Twitch y también se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias por esa suscripción. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por querer apoyar el canal. Y mira, Silecom, a raíz de lo que estamos comentando, John, dice Escuché a John decir hace unas semanas que él no cree que vaya a haber QE en 2024, pero hay gente que opina que sin QE no se van a poder absorber todas las emisiones de deuda ni las pérdidas de real estate de la banca. ¿Cuál es su opinión? Pues ya aprovecho y te lo lanzo, ya que nos lo dice aquí nuestro amigo Silecom. Sí que creo que no van a hacer un QE si no pasaba una rotura a nivel bancario como en marzo por el hecho de que de momento ahora mismo tienen un bono muy atractivo y sí que están teniendo ciertos problemas de colocación en la parte larga, sobre todo en 30 años, como vimos hace nada, hace muy poco, y los Premier Dillers, que son los bancos que tienen como colegueos, como amigos, están saliendo un poco a rescatar un poco la colocación. Si viéramos que cuesta colocar bonos, sí que no es que veríamos un QE, pero sí que veríamos seguramente una intervención por parte de la FED que tendría que ayudar a la emisión del tesoro. No veo ahora mismo un QE, más que nada porque estamos viendo que los mercados aguantan, el empleo está aguantando y no hay ningún síntoma para que tenga que volver a imprimir que es precisamente lo que va en contra de lo que se ha generado en parte la inflación, porque la inflación una cosa es la europea, una cosa es la americana, y la americana sí que vino muy influenciada por el exceso que hicieron en el pasado, sobre todo los cheques, regalando dinero, regando ese dinero que ahora están intentando retirar poco a poco. Si han hecho este proceso de ir retirando poco a poco, les ha funcionado, el mercado les está aguantando, que están máximos históricos, el empleo les sigue aguantando y van a salir, como aquel que dice de rositas, diciendo hemos hecho lo que decíamos y lo hemos hecho bien, dudo mucho que lo van a tirar para atrás a un QE que les empujaría a un empujo de inflación, que es justamente lo que estamos hablando antes de conectar, que ellos aún quizás están un poco más temerosos porque no les interesa llegar a vender el pescado antes de tenerlo porque tienen miedo aún de que puedan ver un pequeño repunte. Hemos visto ahora que en agosto hicimos suelo, hemos vuelto a repuntar un poco y estamos volviendo a recortar un poco de inflación. A ellos les gustaría que esto continuara. Un QE va en contra de todo esto. Si se mantiene la economía como está ahora y los mercados como está ahora, me costaría ver un QE por parte de la FED directamente si no rompe algo. Eso está, yo lo veo claro de eso. Hablando de romper, que antes lo hemos comentado también fuera de micros, que decíamos y además es parte del titular que también hemos puesto en la charla de hoy. La mayoría de los bancos de inversión, lo he comentado también antes en la introducción, han dado marcha atrás en sus estimaciones de cara al 2024. Incluso Mike Wilson, que era de los más bajistas de Morgan Stanley, está empezando a recoger cable y a decir, sí, en el corto plazo veo, sigo viendo debilidad en los beneficios empresariales, pero luego creo que va a haber una recuperación muy fuerte. Evita la palabra recesión también, aunque yo creo que la piensa. Pero otros como Goldman Sachs, incluso Bank of America, en el último paper de Hartnett tampoco incidía en la parte de la recesión. Parece que se está obviando la palabra recesión. Parece que el consenso de los bancos de inversión no hablan ya de recesión y hablan o de recesión muy suave o de que no va a venir una recesión en 2024. ¿A ti qué te parece todo esto teniendo en cuenta todo el ciclo de ajuste monetario? Que van a seguir los tipos altos durante un tiempo bastante prudencial, incluso largo, se podría decir, desde la pausa en julio hasta, quién sabe si mayo, quién sabe si junio, hay recorte de tipos. Y esto es dolor sobre la economía. Zona restrictiva, la inflación en niveles, pongámosle el 4% en promedio, para mí el daño se va a ir haciendo a partir de, desde julio hasta en adelante. No sé tú cómo lo ves. Sí, de hecho ya los tipos, dicho por ellos mismos, ya están en zona restrictiva y mes que pasa, mes que va castigando la economía. Hemos visto cómo sí va bien para inflación, va bien para ciertas cosas, pero realmente, apartando los mercados que van a su rollo, lo que es a nivel económico, están causando daño. Estamos viendo ya desplomes de, bueno, hemos tenido datos de ventas minoristas abajo, la inflación se ve a la capuerta de fábrica está también bajando. Estamos viendo cómo la economía, bueno, ha aguantado mucho más de lo que se preveía, yo mismo lo preveía, que no iba a aguantar tanto, y lo está haciendo, está aguantando. Ahora estamos llegando a ese punto donde los tipos ya están en zona que, bueno, te están haciendo una faena, pero quizás un reajuste rápido o temprano sea quizás necesario por lo menos bajar a la zona del 4%, porque quieras o no, estar por encima del 5% ya están por encima de, hace tiempo que tienen tipos reales positivos, con lo cual, cuidado, estar más tiempo ahí arriba. Ahora juegan con una ventana de tiempo, y helándolo con la ventana de descuento de los bancos, donde se pueden encontrar que llegando a cuando haya que renovar la ventana de descuento de los bancos, es justo el año 2024-2025 que empezaremos en ese periodo donde se dice que habrá una avalancha de renovar préstamos por parte de empresas que lo renovaron el COVID. Con lo cual se pueden encontrar con esa ventana de tiempo que digan, tenemos una inflación que va descendiendo, hemos hecho daño a la economía, manteniéndolo a 5, rebajemos porque vamos a facilitar la renovación de préstamos a empresas, vamos a facilitar renovar o no la ventana de descuento, si hace falta, porque hemos salvado el match boleste de que hemos estado en el pico de tipos de interés, hemos congelado esa franja con la ventana de descuento, los bancos han podido aguantarla, y ahora cuando está empezando a caer la inflación, ajustamos tipos. Se puede encontrar con que tengan, no sé si es suerte o no, pero que el tiempo les vaya a favor. Sí que es verdad que yo si fuera ellos, si sigo viendo que los tipos, perdón, que la inflación sigue descendiendo, no tardaría mucho en bajarla, la tasa de tipos, más que nada porque juegas con el tiempo de que cuando se te acerque el vencimiento de la ventanilla de descuentos, junto con el inicio de renovaciones masivas a nivel de empresa, si te pilla con los tipos en una zona, ligeramente por la zona donde ha puesto la inflación del 3-4%, será mucho más fácil a la hora de hacer ciertos estímulos económicos, porque en menor porcentaje de empresas te van a hacer esas empresas que se llaman empresas zombie, que realmente si tienen que renovar los préstamos como los hicieron en 2020, los tienen que renovar ahora, directamente el negocio es no viable, entonces esas empresas o las ayudas de alguna manera o estimulas, cosa que sí que iniciaríamos un pequeño tramo parecido a un QE como comentaba el compañero, pero si eso quieres evitarlo, simplemente ahora teniendo la inflación donde la tienes, puedes ir haciendo ajustes de tipos y mantener unos tipos en donde están más tiempo a partir de mayo, que es donde se presupone o que puedan empezar a bajar, yo creo que sería más perjudicial que otra cosa, con lo cual yo creo que hasta podrían empezar a hacer ajustes antes de lo que marca los swaps que le descontan un futuro, que lo ponen para mayo, más que nada porque ahora juegan con el tiempo de que si tienen la inflación que va descendiendo y pueden bajar antes los tipos, van a salvar lo que es la renovación de ventanilla de descuento y la renovación de préstamos y eso, que eso no, para ellos es un golazo y les va a venir muy bien. Y varias cosas con esto, ahora te cuento, pero antes saludo a Chispito todo lo que saluda por aquí por el chat y ahora iremos al chat a lo que vayáis diciendo por ahí, que seguid escribiendo y decid cosas que yo me lo voy guardando y luego lo voy soltando a lo largo de la charla. Por un lado, totalmente con el análisis que has hecho, además hay que añadirle con el tema del desempleo, que la Fed parece que es la primera vez en la historia que cree que no va a haber impacto en el desempleo de aquí a 2025, creen que va a estar en el 4%, leía en Twitter a Jeff Weinger de Wisdom Tree, que ha venido varias veces al canal y que es muy crítico con las estimaciones de la Reserva Federal y decía que cómo se comía un ajuste monetario como el que tenemos sin impacto en el desempleo en los próximos años, que es un escenario demasiado idílico. Yo estoy en esa teoría. Y te voy a decir más, las renovaciones de subsidios por desempleo, que no las peticiones iniciales, sí están repuntando y están en el nivel más alto en los últimos dos años. Esto quiere decir que las peticiones iniciales de desempleo no están en zona tensionada todavía, no están en una zona complicada, pero el paro de larga duración sí que es mayor y sí que está en un ciclo mucho mayor. Entonces tenemos una temporalidad del empleo subiendo, lo cual no es sano de cara al mercado laboral o al sólido mercado laboral de cara al futuro, y un paro estructural de más largo plazo, de más meses vista, mucho más alto que hace dos años. Con lo cual, esas son las primeras pistas, yo creo, de la política monetaria y cómo impacta. Tenemos también los hogares, si nos fijamos en la disgregación de ingresos promedios de cada hogar, de 50.000 dólares para abajo, de 50.000 a 100.000, de 100.000 en adelante, lo que observamos es que los hogares de menos de 50.000 dólares en los últimos estudios de Morgan Stanley y de Bank of America del Consumo, etc., es que ya están muy asfixiados. Es decir, que las clases más bajas ya no quieren consumir tanto. Y luego tenemos los tramos medios que dicen, bueno, igual haremos algunos ajustes. E históricamente, siempre que han venido recesiones económicas cíclicas, no depresiones económicas, vamos a diferenciarlo, que hay gente que le cuesta diferenciarlo y creo que hay que diferenciarlo, siempre que han venido recesiones cíclicas, derivado de un aumento importante de la inflación, como lo que vimos en los 90 o en principios de los 80, siempre vimos esa reducción en partidas más imprescindibles del gasto, un aumento de la temporalidad del empleo y un aumento de las renovaciones de subsidios por desempleo. Parece que estamos en esa fase. Lo que pasa es que esto cambia y son esquemas y son escenarios, pero yo creo que ya sí se está notando en el mercado laboral, aunque sea muy residual todavía y tendríamos que ponernos el telescopio para intentar mirar más allá. Pero lo veo así, no sé tú cómo lo ves esto. Bueno, totalmente de acuerdo. No hay poco que añadir realmente. Es que el empleo que aún sigue aguantando, ya comentaron que se está creando, es porque se cuenta que mucha gente tiene dos empleos. Por lo cual, si encuestas la encuesta de los hogares y la encuesta de empresas cambia mucho. Y aparte, si sumas también el ADP privado. Por lo cual, realmente el empleo no está bien. Se está empeorando, pero siguen unas cifras que, entre comillas, es tolerable. Hasta que no lleguemos a ciertas cifras desde dos de peticiones de subsidios de empleo de 350.000 y estamos por 200 y pico, con aún hay margen para que realmente no veamos peligro en el empleo o para que la FED tenga que realmente admitir en su discurso que el empleo está mal. Y por ahí es lo que va aguantando. Pero sí que es verdad que también es un dato que suele ir con más demora y no suele ser del todo real. Pero sí que es verdad que totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Nos preguntaba nuestro amigo J.M. Mota y dice que si hay posibilidad de que traiga Mere de Jesús Montero al programa. Pues a ver, por intentar, se puede intentar todo. Como dice Cris, a Calviño estaría mejor que ha estado ahí al frente del Ministerio de Economía un tiempo y sí, ¿por qué no? Yo aquí soy recibado bien a todo el mundo. O sea, esto estaría bien que le lanzáramos preguntas. George Otto dice pero si tenemos a un doctor en Economía de Presidente ¿cómo va a ir mal? Bueno, no vamos a entrar en política hoy. Quien quiera se cambia de canal y se pone la investidura que seguramente se va a reír y bueno, se va a reír, va a llorar, va a disfrutar de otras maneras. Pero aquí vamos a intentar centrarnos en la parte de Economía y Mercados que ya demasiado tenemos con la política española. steampas que hago para que si veis esto también desde el canal de YouTube y os gusta este contenido, este análisis que estamos haciendo, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal que también lo agradecemos, que también sigáis a John en su canal que John Economist tiene un canal fantástico y que dejéis eso, vuestro comentario, vuestro like y os suscribáis al canal. Yo encantado de que lo hagáis ahí abajo, tenéis, activáis la campanita, tal, no sé qué, todo lo que necesitáis hacer para si lo veis esto desde YouTube. Pablo Gestión, muy buenas tardes, gracias por pasarte y saludar y como dice Warren Cafe, mejor no hablar de política que luego se meten trolls por aquí, hooligans y no quiero empezar a silenciar gente porque no me gusta hacerlo, entonces mejor dejemos eso al margen. Samu Mosto les dice y lo que puede venir por el ETF de Bitcoin puede ser realmente brutalísimo. Si queréis empezamos a hablar de este melón que John lo ha ido comentando en sus vídeos en su canal y también lo ha preguntado antes Jokama44 que cómo veías la posibilidad de que saliera un ETF spot y si puede venir después turbulencias por ese lado. ¿Cómo estás viéndolo al Bitcoin? Porque sé que has hecho un vídeo recientemente que el dato de inflación crees que no le va a venir bien a Bitcoin, ¿no? Vale, por partes, como decía nuestro amigo Jack Desripador. Lo del ETF de Bitcoin, tenemos 48 horas, en principio ahora había una ventana de tiempo que acababa este viernes donde la SEC puede pronunciarse al respecto de si aprueba o aplaza, que es lo más probable que se estima que lo aplace y lo chute hasta enero que es donde se presupone que realmente es la data definitiva de la aprobación. El tema de la inflación con Bitcoin, ¿el por qué creo yo que es malo? Es malo porque, primero, haciendo una foto un poco a la situación, estamos viendo unos mercados que venían cayendo mucho desde julio, sobre todo agosto y sobre todo la parte de pequeña y mediana empresa donde hay empresas muy sólidas, muy fuertes, pero están siendo muy castigadas como estamos viendo el Russell 2000 que hacía mínimos que no se veían desde finales de 2022, con lo cual está sufriendo mucho más que los índices de referencia grandes. Eso por un aspecto, tenemos una parte del mercado que estaba muy castigada. Por la otra tenemos activos catalogados de más riesgo que es la parte más agresiva, más heavy, más startup dentro de Russell 2000 que pueden ser las criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Ethereum y además por sus volatilidades, no entremos en lo que es la naturaleza de cada activo. Y ahí veíamos cómo Bitcoin llevaba ya desde que empezó el año una subida del 120 y pico, 130%, Ethereum del 80%, XRP, Solana, AB, Chainlink, algunas monedas con 100%, 200% de subida, con lo cual se ha hecho mucho profit la parte que hay que tener en cuenta que dentro de estos activos existen muchos perfiles de inversor como en todos los activos, pero hay un peso importante a día de hoy porque son activos bastante especulativos por la volatilidad de rango que tienen sobre todo, que tiene un peso importante la parte especulativa. Entonces yo me pongo a pensar, cuando vi el dato me puse a pensar, yo como inversor especulativo, porque yo hice ese movimiento en algunas monedas que tenía y empecé a entrar en ciertos sectores de Russell, entre ellos la banca regional. Me dije, si tengo una proyección muy fuerte que ya he hecho durante todo este 2023, mientras mercados tan castigados como el Russell está en mínimos de 2022 y tiene un potencial porque tiene empresas muy sólidas, yo si llevo un profit me invento de 100% en ciertos activos, yo considero que ahora Bitcoin que estaba llegando a la zona de 38,40 que era el primer techo o escollo difícil de este tramo que lo llevo desde los 16 que era una zona que tenía pendiente de hace tiempo que era cuando empezó los problemas ya del año pasado en 2022 con todo el tema de los FTX, de la caída de terra, de muchas caídas fuertes, se iniciaron casi casi en una zona comprendida entre 38 y 40. Si está llegando a esa zona es posible que tenga cierto rechazo y es posible que viendo cómo está todo quizás hayamos visto o estemos cerca de un posible techo este 2023 de esta parte de activos, de esta parte del sector económico. Entonces, si yo creo que Bitcoin puede haber llegado a un techo hablo de Bitcoin hablo de Sirium a otros activos algunos tendrán sí que por temas fundamentales pueden tirar más. Si yo creo que el techo está entre 38 y 40 o como mucho puede pegarme un arreón hasta la zona de 40 y pocos esto tiene una subida de un 10% más o menos que para Bitcoin realmente no es gran cosa. Pero yo si me fijo ahora mismo como está el mercado tradicional con esta noticia de la inflación pueden haber activos que te suben una barbaridad sobre todo por pequeña y media capitalización que son muy buenas están muy respaldadas y la amplitud ahora está cambiando que no habíamos desde hace dos años esta amplitud tan ya más cercana respecto a los índices. Por tanto hay un potencial de revalorización mucho más grande ahora mismo en una parte del mercado tradicional que en el propio sector criptomonedas. ¿Hablas de small caps John? ¿Hablas de posibilidad en small caps? Sí, sí, sobre todo small caps pero small caps sólidas son empresas que son muy sólidas pero que estaban muy castigadas si ahora realmente acompañaran a Nasdaq y SP hacia zona de máximos porque tienen revalorizaciones muy grandes. Entonces ahora mismo tengo una parte de la cartera que tiene un potencial mucho más grande que el que puede tener por naturaleza el sector cripto. Entonces yo creo que ese perfil de inversor más especulativo va a estar sacando dinero mutando la cartera diciendo bueno yo creo que la final 2023 el sector cripto ya la ha hecho ha hecho realmente ha hecho un gran recorrido gran parte del sector y hay monedas que han hecho un movimiento muy bestia me lo muevo a tradicional aprovecho el tirón de allí porque yo creo que quizás este final de año ya podemos estar cerca o no o ya lo hemos hecho los máximos en el sector cripto. Y de cara a 2024 aprovechando los ETFs en enero el halving ya mutaré esa parte de la cartera que me he llevado a la tradicional otra vez a la versión especulativa y habré aprovechado un poco de ambos sectores pues yo creo que este mal dato de inflación bueno mal dato de este menor dato de inflación es malo para Bitcoin porque lo que ha hecho un empuje a una parte del mercado económico de los mercados financieros estaba muy mal en cambio Bitcoin y mi compañía ya estaban tirando muy bien este 2023 con lo cual creo que el empuje que puede hacer a unos y a otros está totalmente desbalanceado y ahora si quiero equiparar riesgos me supone irme a un riesgo similar en small caps en cripto pero con un potencial quizás varias veces superior al corto plazo aprovechando un posible rally de navidad por eso creo que habrá una pivotación a nivel de perfil especulativo de cripto a este tipo de empresas tan castigadas en este corto plazo que dura de aquí a final de año de cara por este evento porque el dato de inflación ha provocado esta migración o este cambio de pesos dentro de de cómo ha evolucionado un activo y cómo puede evolucionar otro vamos yo creo que un análisis completo en este sentido quiero dar las gracias a Kriptonita W por seguir el canal de Twitch también y a Lori9 muchísimas gracias y a Joroto también muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch y Diponzi muchos habéis seguido el canal de Twitch en estos últimos momentos así que muchísimas gracias y los nuevos que estéis por aquí si os gusta todo lo que estamos comentando por aquí que sigáis el canal de Twitch también si lo veis desde Youtube suscribíos al canal dejad vuestro comentario que estaré muy agradecido y también dejad vuestro like que siempre suma al algoritmo así que yo os dejo la idea muchísimas gracias por vuestro apoyo otro de los temas que quería tocar bueno el tema cripto creo que otro día si queréis lo comentamos más en profundidad y creo que es muy interesante lo que dice Johnny además le podéis seguir en su canal que él lo aborda asiduamente pero todos los temas económicos del momento está o va a haber la reunión famosa entre Joe Biden y Xi Jinping el presidente chino en San Francisco y vamos a ver que sale de ahí vamos a ver que sale de ahí porque estamos viendo como China está llevando los bonos a vencimiento de Estados Unidos y no renueva está vendiendo muchos bonos chinos parece que ellos tienen su estructura y su estrategia con respecto al yuan y bueno pues están comprando mucho oro en vez de quedarse con deuda norteamericana Estados Unidos también ahora seguramente tenga una debilidad del dólar después de estas expectativas de que los tipos bajaran en algún momento el año que viene ya la fortaleza del dólar parece que puede quedar algo más en el cajón y esta relación de fuerzas y guerra económica parece que es el siguiente gran dilema también para el año que viene no sé qué esperas de esta reunión John y si hay algún acercamiento o no porque además tenemos elecciones presidenciales sigue habiendo tensión entre China y Estados Unidos no sé no sé cuál es tu opinión al respecto bueno es curioso porque para los nombres son muy malos pero el que gobierna o preside no sé cómo se denominaría allí en San Francisco el propio Xi Jinping en algunas declaraciones dijo que lo ve como el sustituto de Biden y por eso quizás ha accedido a ir a San Francisco a reunirse allí para aprovechar y hablar con este hombre de cara a mejorar futuras relaciones con el país con Estados Unidos porque ahora mismo pues con Biden pues con Trump ya se torcieron un poco con Biden están ahí que no acaban de cuajar y parece que con el sustituto que hay en San Francisco hay un paso previo para intentar mejorar este tipo de relaciones en tema económico hombre claramente han ido sobre todo se decía que en la agenda había a hablar temas sobre todo de restricciones tema de lo que hicieron la sanción que hizo un poco Biden de tema chips tema de tecnología y también quería hablar de mejora de acuerdos yo creo que por ahí va la cosa aparte que se junta esto en un momento en que realmente el dólar estaba teóricamente fuerte apresionando bastante a monedas como el yen o el yuan también y también estamos viendo como desde a nivel económico estábamos viendo un auge de toda la economía estadounidense le da un poco esa posición de poder a Biden para intentar hablar más de tú a tú con China que en principio era la potencia emergente que económicamente quizás está notando que las exportaciones como el último autosio no hace mucho han bajado bastante yo creo que ha sido un acercamiento por la parte económica y sobre todo por la curiosidad esta de que habrá seguramente una relación o unas conversaciones con el que preside o gobierna allí en San Francisco porque desde la parte más oriental lo ven claramente como un posible con cara y ojo sustituto de Biden entonces yo creo que por ahí va un poco a intentar mejorar relaciones y sobre todo intentar descensar un poco porque cada vez que iban allí Bringer y demás a intentar mejorar la relación después el señor pues no dice ir a abuelo pues se le escapaban alguna que otra palabra que no tocaba y volvía a tirar por el traste todas las relaciones que habían acabado de ir a hacer allí entonces yo creo que por ese aspecto es un buen gesto raro porque este hombre no suele ir mucho a Estados Unidos pero yo creo que además por labrar con el señor de San Francisco aparte de todos los negocios y mejoras económicas que tienen pendientes te preguntaba por aquí J.M. Mota si hablas del gobernador de California si es el gobernador de California a quien te estás refiriendo tengo entendido que no California diría que es el el pro Bitcoin diría que no que es el de San Francisco por eso se celebra allí el alcalde de San Francisco sería o del condado o no sé pero yo sé que donde ha ido es donde él tiene la impresión de que va a ser el sustituto de Biden o tiene muchas papeletas para serlo y entonces le interesaría ver también a ver qué taraná o qué forma de pensar tiene de cara a futuras relaciones vale de todas maneras si sabéis a quién nos estamos refiriendo que nos lo confirméis por aquí por el chat decían por aquí Gavin Newsom puede ser no lo sé yo la verdad que no lo desconozco no tengo no tengo la información o sea que sí si nos lo podéis decir por aquí por el chat yo encantado Raposo74 muchas gracias también por pasarte a saludar y gracias por lo que estáis comentando por ahí por el chat nos dicen que creen que es Gavin Newsom que hoy ha ido a recibir a Xi y 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 a Xi o sea que seguramente seguramente estemos hablando de él y que suena como sustituto de Biden pues entonces a quién se está refiriendo John seguro vamos 100% oye otro tema que lo hemos comentado otras veces pero que ahora parece que está muy en auge también tema de los bonos el bono a 10 años de Estados Unidos cayó por debajo del 4,5 hoy ha rebotado con fuerzas cierto pero parece que la tendencia al alza se ha parado y con esas expectativas que hablamos antes de bajada de tipos pues es un soplo de aire fresco para ti los tramos largos bonos de largas o de duraciones largas y también de duraciones cortas pero más de duraciones largas que parece que puede haber ya o haberse visto ya la capitulación o si no estaríamos ya seguramente en ella son oportunidad grande de cara al 2024 yo creo que es un sector de cara al 2024 con buenas rentabilidades y si no de alguna parte de cartera ya si hay interés de tener renta fija ya empieza a ser buen momento de ir pasando una parte porque no sabemos nunca nadie sabe dónde está realmente el techo ni los mínimos ni los máximos es cierto que pasaron dos eventos clave que puede marcar el devenir de los bonos uno fue el dato este que conocimos el martes de inflación con lo cual este ya ha marcado ya un primer arreón hacia abajo del tema del rendimiento y el otro fue un detalle que provocó justamente también los mínimos que vimos en el mercado que fue que el tesoro y eso ha ayudado mucho a la recuperación del mercado porque fue un primer gesto de decir te estoy dando tiempo de margen a ti Powell para que arregles las cosas es cuando la última misión de deuda el tesoro en lugar de emitir deuda como hacía hasta ahora descargó la deuda de largo plazo y la colocó más al corto con lo cual destensó un poco el bono a largo plazo que era el que estaba complicando las cosas sobre todo el 10 y el 30 años de hecho esa reacción esa decisión por parte del tesoro provocó que el 10 destensara que era el que estaba empezando a apretar la zona del 5% y ya empezaba como a saltar la tornillería un poco del habitáculo y empezaba a hacer cierta presión el hecho de quitar deuda de largo plazo y colocarla al corto fue un gesto del tesoro que dio tiempo para que Powell de hecho se estimaba que le había dado un balón de oxígeno de 2-3 meses justamente empezó a repuntar el mercado justamente salió el dato de inflación ha descensado aún más los bonos y ha dado a aumentar la probabilidad de un posible rally alcista cosa que hace pocas semanas en octubre no la teníamos clara de que realmente podía existir entonces ese movimiento del tesoro fue el primero que evidenció un cambio de un poco de las pautas entre ellos no sé si bajo acuerdo que el tesoro dio aire a la FED ese aire el mercado lo interpretó muy bien vino el rebote prácticamente vertical que si ahora quieres te explico una cosa más de fontanería de mercado en tema de este rebote vertical y a raíz de este rebote vertical frenó justo en estructuras donde aún el mercado se iba a agista y con el dato del martes acabó de romperla son dos eventos que han descensado los bonos dos eventos que marcan que el rendimiento de los bonos quizás estamos cerca de un máximo porque ya hemos visto tanto el gesto del tesoro como un dato que ha facilitado que estamos en niveles que no interesa superar el 5% por tanto no creo que tenga mucho más estirada y serían buenas zonas para empezar a hacer estrategias tácticas o no en tema bonos 2024 por eso un buen año seguramente si se desploman los tipos no hará falta esperar ni a vencimiento seguramente el bono tenga un muy buen precio puede ser el cupón colocarlo con lo cual yo creo que si tu cartera sea permanente 60-40 sea la que sea tiene exposición a bonos y este tipo de interés actuales ya son atractivos para empezar a hacer estrategias de nuevo quiero dar las gracias a doweld 99999 muchas gracias por seguir el canal de Twitch a los nuevos que estéis por aquí si os gusta el contenido que estamos haciendo os animo a que sigáis el canal y por seguir un poco con el libro de todo esto que me lo han preguntado varios días de esta semana de la tensión una tensión que ha desaparecido en realidad y es el tema del posible cierre del gobierno de Estados Unidos pero es que ayer el Congreso parece que o la Cámara de Representantes de Estados Unidos parece haber aprobado una prórroga para evitar ese shutdown el cierre del gobierno de Estados Unidos esto un poco ligándolo con la parte de la emisión de deuda y de cómo se encuentra detensionado el esquema político de Estados Unidos y cómo puede afectar a la economía a ver para mí es ahora me opina también John pero para mí esto es es lo de siempre es poner parches constantes pero que no dan certidumbre de cara al largo plazo porque lo que se ha aprobado es un parche sin más es decir que se pasa la pelota más adelante y pasa lo mismo con el tema de la deuda y la refinanciación que tanto hemos hablado antes en el programa y en otros programas también son parches tras parches y esto no da certidumbre al inversor sobre todo de cara a largo plazo John tu visión con esto si quizás ha estado un poco más olvidado con el tema del rally de navidad y con sobre todo el tema del dato de inflación pero si no hubiera habido acuerdo el viernes había cierre este viernes había cierre de gobierno lo único que claro el último portavoz pues quizás puso algo más de resistencia molestaba lo echaron y ahora que han puesto pues ha llegado muy rápido a un acuerdo con lo cual vemos que quizás han puesto a quien interesaba poner y ahora ya salta enero y lo que dices tú van chutando el balón con la dedo van chutando y ahí seguirán chutando creo yo hasta las elecciones y ya cuando entre el siguiente partido o ganen los mismos ya dirán bueno hay que sentarse porque esto no puede ser que a dos meses estemos así pero hasta elecciones puede ser que estén perfectamente chutando el balón porque es un problema que no se ponen de acuerdo ellos tampoco tienen la mayoría que les gustaría para aceptarlo tan rápido como les gustaría han tenido que empezar a dimitir y a echar gente porque tenían dificultades en aprobarlo pero es un problemón porque realmente están estirando la deuda van renovando que si cerramos que si no cerramos bueno es un teatrillo ya decimos otra vez es un teatro teatro del malo además además encima teatro del malo oye otro tema que está muy de actualidad también que hoy estamos tocando prácticamente todo por cierto antes te ha preguntado también J.M.Mota sobre la bolsa brasileña te la dejo en el aire para que te vayas pensando a ver qué contestar si la has seguido o tal pero antes el tema petróleo que parecía que había miedos de que subiera otra vez por encima de 100 pero lo que está haciendo es desplomarse básicamente no sé cómo veis el petróleo y que parece que por lo menos el conflicto en Oriente Medio la escalabilidad del conflicto más bien parece que está pausada y que no está yendo más allá y sobre todo que no entra en escena Irán que es el que peligra y el que generaría más tensión dentro del mercado de las materias primas y en especial del petróleo ¿cómo estás viendo la evolución del petróleo? ¿para ti qué descuenta en general y si crees que se puede mover en ese bando? hoy no ayer emitía un informe Goldman Sachs que también es verdad que hace meses decía que se iba a ir a 150 y no se ha cumplido pero ahora dice que lo normal sería tenerlo entre 80 y 100 dólares en ese rango durante 2024 no sé tú cómo lo ves vale primero el tema de la bolsa Brasil no lo controlo no podría hacer ya aquí una explicación fundamentada porque no la domino y el tema del petróleo el tema del petróleo por desgracia o no se olvida muy rápido de los problemas y los conflictos bélicos vemos que realmente el impacto directo en mercado dura una semana o dos y a partir de ahí se va diluyendo si no aumenta si no hay escalada y si la cosa se mantiene por desgracia dentro de la zona haciendo las desgracias que hacen pero no escala afuera pues como que se olvida ya estamos viendo el rally de navidad el petróleo volviendo abajo como si no hubiera pasado nada entonces el petróleo se disparó sobre todo por la tensión en los primeros días por la posibilidad de realmente escalada porque habían amenazas serias y porque de por medio habían acuerdos que se acaban de firmar y se rompieron justamente la noche del ataque que era Estados Unidos con Arabia Saudita después teníamos a Irán también que es un productor no tiene un impacto tan grande pero nos encontramos como que tenemos dos zonas geográficas como son Ucrania y Rusia y la zona de Oriente Próximo que son claros exportadores de materias de petróleo y están afectados por guerras entonces claro el petróleo se encontró pues con una tensión fuerte encima el que lo tenía un poco atado a la cuerda del perro que era Estados Unidos con sus reservas ya no tiene tanto margen para seguir metiendo inyección para seguir frenándolas y se le escapó de las manos y se le fue a tocar la zona de 90 y pico entonces había ese momento de tensión de decir bueno como empiecen a entrar terceros a la guerra vimos como Estados Unidos para que veiéramos hacia dónde estaba la importancia de cómo controlar el precio porque la amenaza fue que Reino Unido y Estados Unidos claros países con intereses y con afectación en inflación se plantaron allí con portaaviones con destructores bueno si en principio es una guerra de pequeña escala y no hay peligro de escalada ¿qué hacéis allí? entonces era un claro aviso de decir que no se meta nadie más porque si entra más gente entonces habrá que entrar nosotros llegaremos tarde pero ya estaréis dentro con lo cual no podéis salir y nos vais a disparar ciertas tensiones tanto a nivel de geopolítico o a nivel de precios en el tema del petróleo y yo creo que ahí cuando se vio que por desgracia la cosa no saldría ahí dentro y ya está empezando a entrar ciertos países como Qatar y demás a mediar para intentar que la cosa tiende a ir a menos el petróleo pues no tiene memoria y seguramente se mantenga yo calculo en zonas este 2023 entre 70 80 85 y de cada 2024 ya veremos porque de momento hasta enero tenemos la limitación de exportación por parte de Rusia y por parte de Arabia Saudita que la han renovado y la han confirmado hasta enero y enero ya veremos porque Rusia bueno yo creo que económicamente no está muy fina entonces quizás no le interesa estar tan limitado en venta de hecho ya se dice que bajo mano y en negro está emitiendo mucho más de lo que dice legalmente y Arabia Saudita tampoco está muy bollante en números a nivel contable tiene problemas entonces esta amenaza no sé yo hasta dónde llegará entonces seguramente veamos un 2024 que si se reactiva la demanda puede hacer contrapeso pero como la demanda de China sobre todo no se reactive podríamos ver un petróleo volviendo al rango abajo entre 60 y 70 y eso no gustaría a la parte exportadora y si gustaría mucho a países que importan inflación vía energía si si en España estaríamos haciendo vamos palmas con las orejas no totalmente sabes lo que yo creo con el petróleo John creo que está para mirarlo a muy corto plazo es decir no me atrevo a hacer un pronóstico en el petróleo viendo que el mundo es un polvorín porque mañana se tensa más de la cuenta el conflicto de Oriente Medio Irán dice si que empieza a mover el árbol pues ya te jode el petróleo Rusia no sé qué ya te jode el petróleo a mí me parece que el petróleo va a tener esta tendencia que estamos viendo pero no me atrevo a hacer es el activo en el que menos me atrevo a hacer predicciones porque creo que es el más sensible a cómo está el mundo y el mundo está y con elecciones en Estados Unidos el año que viene es que hay una serie de incertidumbres ahí abiertas que yo no me atrevo yo sería un activo que no opero ni de lejos ahora mismo porque es que no me atrevo yo soy un activo que a nivel tradiario nunca lo he operado porque lo he visto complejo y en tradiario en teoría tienes ese margen que puedes operar y cerrar el mismo día pero lo que dices tú cualquier mínimo comentario cualquier mínima acción o que te pete otra lo que pasó en la valla de la franja de Gaza fue en cuestión de horas es que te puede petar siempre se habla del tercer punto caliente te peta China-Taiwán y a ver qué hacemos porque claro eso también no es una zona exportadora pero es una zona bastante con demanda si te entra en guerra China con un país gordo se te rompe la cadena se te rompe el mundo en dos bloques y a ver cómo lo haces porque los exportadores generalmente son amigos de China se te puede complicar todo por momentos con lo cual es un activo muy muy dependiente de temas geopolíticos y cualquier comentario y previamente lo hemos comentado también por cierto Gaude Mux muchas gracias por suscribirte al canal mil millones de gracias te mando un abrazo y gracias por apoyarlo y a los nuevos que estéis por aquí y que habéis seguido el canal perdón muchísimas gracias también si veis esto desde Youtube que lo he dicho a lo largo del directo que os suscribáis al canal si os gusta el contenido dejad vuestro comentario de qué opináis con respecto a todo lo que estamos diciendo y dejad vuestro like y que os unáis a mi comunidad de Discord que lo he dicho al principio del programa y siempre lo voy recordando a lo largo de los directos que ahí comparto información en tiempo real gráficos análisis debates con vosotros tenemos toda la comunidad fantásticos somos más de 2.000 usuarios es gratis así que uníos que os va a gustar os va a gustar lo que compartimos por ahí hoy por ejemplo el dato de ventas minoristas de Estados Unidos en tiempo real lo tenéis ahí publicado todos los datos relevantes de la economía en tiempo real así que uníos a la comunidad John de hecho está mismamente o sea John está en mi comunidad de Discord así que él puede dar fe él puede dar fe de lo que compartimos oye gracias por esa reco y otra otra de las cosas estamos tocando ahí todos los palos y si nos dejamos alguno comentad por el chat que os voy leyendo y si queréis lanzar alguna pregunta yo estaría encantada también de introducirla ahora en esta parte final del programa hacedlo yo os lo os invito a que lo hagáis pero quería hablarte del tema dólar bueno además de que el tema dólar y su hegemonía y todo esto que es el debate manido pero estamos viendo debilidad en el dólar antes decía o hacía yo el resumen de por qué la bolsa también subía en general y que la debilidad del dólar favorecía a la renta variable norteamericana y históricamente siempre ha sido así cuando hemos tenido más debilidad del dólar también se favorece esa subida de la bolsa estaba no sé cómo está ahora no sé si lo tienes tú en directo yo vi que llegó hasta el 1.09 y que bueno hay posibilidad por estructura incluso que siga tirando pero ¿cómo ves esta última debilidad del dólar y si crees lo ves tú más recorrido? vale partiendo que el índice del dólar el DXY el gran peso de su cesta sobre todo es el euro entonces siempre hay que intentar mirar la fortaleza del dólar versus sus máximos enemigos y entre ellos siempre está el euro el euro se ha movido desde que misteriosamente perdió la paridad siempre en una franja de seguridad donde se encuentra más o menos cómodo a nivel de exportación e importación que es el 1.05 1.12 entre ese rango lleva desde prácticamente bueno lleva no todo 2023 entonces cuando vimos la debilidad sobre todo por el intensamiento de los bonos y ese amago del rendimiento empezará a despuntar por encima 5% fue cuando empezamos a ver los mínimos en la zona del 1.05 esa zona claramente si se perdía sería un problema serio para el euro y en principio bueno para el dólar ahora estamos volviendo a la parte justo media del rango entre 1.05 y 1.12 ese es el rango donde se mueve cómodo el euro y donde se mueve no es que sea cómodo el DXY pero sí que la fortaleza del DXY todo y que siempre se habla de se comentaba sobre todo esta narrativa de desnualización como sigue siendo la moneda que se transacciona a más del 80% del comercio global lo cual de momento no parece que estén muy preocupados y el hecho de ser la moneda reserva mundial pues tiene un poder ahí escondido que le da ese margen de poder aumentar y evaluarse es cierto que si la FED ya no sube más los tipos de interés es un punto negativo respecto a otros bancos centrales pero creo que los tres bancos centrales punteros como son el Banco de Inglaterra la FED y el BCE yo creo que los tres han plantado entonces cuando se confirme porque la FED prácticamente lo ha confirmado pero cuando se confirme ya por parte del Banco de Inglaterra y por parte del euro de hecho el euro está más o menos aguantando pero la libra está cayendo mucho en el peso del dólar después de conocer el dato hoy de inflación del Reino Unido que también puede confirmar y algún miembro del Banco Central de Inglaterra lo ha confirmado que quizás ya no hace más subidas cuando esto lo confirme el BCE también entonces debería estabilizarse pero entre la zona entre 1.05 y 1.12 a nivel del euro dólar y el de XI por la zona donde está ahora es la zona más o menos donde ambas partes están satisfechas por lo cual es una zona más o menos de confort y que podría durar un tiempo por cierto saludamos a Montoya que se acaba de conectar hace poco te mandamos un abrazo muchas gracias por pasarte y saludar es uno de los activos que tenemos ahí dentro de la comunidad de Discord compartiendo información fantástica así que muchas gracias por pasarte por aquí y tienes el chat para hablar de aquí a lo que dure el directo otro tema John que no hemos comentado antes y que me ha parecido muy fundamental lo voy a compartir mañana este gráfico pero lo he visto y lo publicaba en Coffamérica en uno de los recientes informes que me llegan y es que el volumen de recompras de acciones de esta última semana ha sido el más alto de la historia jamás registrado entonces este movimiento tan fuerte que hemos visto en los mercados también puede responder a que se han reactivado las recompras pero no es que se hayan reactivado es que es la semana más fuerte de la historia desde que hay registros claro a la hora de quitar parte de la tarta y en oferta y demanda por que lo pueda entender la gente si las empresas recompran sus propias acciones eso generalmente hace que suba la bolsa porque hay menos menos oferta disponible con lo cual hace que el precio se dispare el hecho de que las recompras puedan reactivarse fuertemente también otro factor más que añadir a esa posibilidad de rally de final de año que pueda tener más solidez en movimiento en los próximos meses que te parece a ti el tema de las recompras si las boybacks me acuerdo yo cuando empezó el tramo Alcista en 2023 tener un peso importantísimo gran parte siempre se decía que las recompras de las siete grandes eran gran parte esas subidas eran parte de las recompras y las recompras entraron en funcionamiento se empezó a quitar ya el veto a finales de octubre justo cuando coincidió también con este cambio de ponderación de bonos en el tesoro por lo cual se juntó lo del tesoro se juntó una zona muy sobrevendida muy de pesimismo y la recompra de acciones es triste porque creo que no debería ser así pero forman un peso importante los movimientos de las acciones y maquilla o un poco tapa realmente el movimiento real de una acción porque muchas veces es la propia acción que compra entonces yo creo que es un activo que está un poco falseando los números sí que es verdad que en este repunte y mira enlazándolo con lo que te comentaba antes del tema de la fontanilla mercado estamos viendo una gran entrada de dinero pero claro ¿en qué activos estamos viendo entrada de dinero? está entrando mucho sobre todo en el tema de ETFs que ETFs por cómo están construidos la ponderación como replica el índice pues cuando tú entras en un ETF tiene más peso siempre las que están más ponderadas y tu inversión siempre va más presionada y más favorecida hacia las grandes que las que tienen más peso y gran parte de esta gran subida está habiendo sobre todo en los ETFs pero hay un problema a corto plazo con esta subida y es aquí donde hay que llegar al tema fontanería y es que ha sido tan vertical y agresiva que ahora los market makers han pasado a ver para no hacerlo muy técnico han pasado a tener una vega positiva la vega es una letra griega que se utiliza mucho en tema de mercado opciones y va muy correlacionada con el mercado y cuando esta es positiva quiere decir que los market makers ganan cuando la volatilidad aumenta hoy hemos visto un nuevo mínimo del VIX en 14 o perdí en los 14 entonces se sabe o sabemos que las volatilidades aumentan normalmente en mercados bajistas y esto suele pasar en caídas de mercado y esas caídas de mercado ahora favorecen a los market makers tal como está la vega positiva la última vez que esta vega estuvo positiva fue en 2018 y muy poco después el mercado cayó un 7% en prácticamente una semana que quiere decir que esta subida vertical el problema está que está dando pie a movimientos volátiles futuros y en movimientos volátiles futuros que favorecen en qué dirección si el market maker le favorece bajista entonces podríamos entrar dentro de un mercado que puede tener un nuevo en final de año pero atención porque podemos ver movimientos bruscos de hecho la última subida de ayer de esta del 5% del Russell tuvo un movimiento de 3 desviaciones estándar a nivel de volatilidad histórica esto es mucho esto realmente dentro del mercado se llama un Russell Squeeze que es un movimiento que no se suele prever y son movimientos que barren y sobre todo hemos visto que las posiciones de calls dentro del Russell se han disparado a máximos históricos porque no porque tengan interés en la compra que esto vamos a rascar es porque se están cubriendo porque era un índice que tenía mucha presión a nivel de cortos había muchas posiciones cortas por parte de fondos de cobertura y que están como locos comprando calls para cubrir y congelar sus posiciones si yo estoy muy corto en el mercado y este se me dispara si compras calls y más o menos te haces una ponderación correcta lo que haces es congelar la posición la cubres pero claro esa congelación cuando tú tienes totalmente la cartera congelada es tontería porque si no arriesgas no ganas entonces ahora mismo están esperando que y si vemos cómo está la vega positiva es posible que veamos un aumento del nerviosismo o de velas más grandes de lo que marca la media histórica en los mercados entonces esto es la parte negativa de este movimiento arriba que estoy viendo en el mercado porque ha sido tan vertical tan agresiva que ha hecho que esto cambie a nivel de market maker y ahora el problema está que tienes grandes interesados que controlan prácticamente el mercado porque dan la contrapartida que les interesa que esto se vaya abajo en ciertos momentos por lo tanto podríamos ver movimientos volátiles a la baja y esto confirmaría un poco esta distorsión del mercado tanto por las compras de ciertas empresas como las recompras de acciones que me has comentado como que estamos viendo ciertos movimientos alcistas que están entrando por parte de productos ETF que no son compras directas sino que son compras ponderadas que favorecen a esta subida y encima las pequeñas con sectores que han subido mucho que están entrando mucho dinero como son la banca regional pero que ha provocado cierto movimiento que ha desajustado esta parte de market makers que lo que te está diciendo es no que nos vayamos a mínimos no es que esto sea falso sino que ojo porque puede haber volatilidad fuerte y muchas veces será en dirección bajista que después se puede recuperar pero esto de cara a no es una recomendación de inversión como siempre pero de cara a precaución porque podemos tener jornadas muy violentas a la baja que no quiere decir que esto se rompa lo que es el rally alcista pero que sí que tengamos movimientos volátiles a la baja mucho más amplios de lo normal por este evento y es porque detrás hay un peso muy fuerte de cierto partícipe del mercado que le interesa porque tiene la condición que gana con estas caídas de mercado entonces hay que entender cómo está la cloaca cómo están las profundidades de mercado para entender ciertos movimientos que pueden pasar porque las probabilidades se están disparando en este aspecto mira Montoya nos decía respecto a esto dice ya pero estamos en vencimiento después del viernes se ajusta todo decía gestión futura que totalmente de acuerdo que este impulso vertical no es mercado sostenido no sé qué opinas de esto John no correcto lo que sí que es correcto lo que comenta JM Mota no era Montoya 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 JJ Montoya sí que es cierto cuando se está haciendo el mercado de vencimientos es verdad que lo de 2018 pasó no había las situaciones que había ahora entonces sí que es verdad que ese 7% de caída vino seguramente empujado por muchas otras pero cuando pasa esto sí que la volatilidad tiende a aumentar bastante y normalmente cuando se aumenta volatilidad es en velas bajistas entonces hay que tener precaución porque igual que hemos visto la subida del 7% en dos días no es que veamos correcciones sean normales pero sí que pueden venir empujadas de más por ciertas recolocaciones de market makers entonces eso hay que tener cuidado sobre todo si hacemos operativas intradía de tener en cuenta que los rangos diarios pueden ampliarse más de lo normal por estos eventos mira y te dice y tienes razón que puede pasar perfectamente lo que estás comentando o sea que ahí va en sintonía contigo oye quiero dar las gracias a Víctor 106 muchas gracias por seguir el canal de Twitch también aquí abordando ya la parte final del programa y nos preguntaba también por el chat John Alex in the market dice que ¿qué opinas del collar de JP Morgan ahora en el SP500? bueno a ver el collar me lo pongo aquí en pantalla estaban 4000 rozando el 500 y lo ha traspasado a ver los collares son posiciones que tienen internas a la hora de gestionar fondos en este caso JP Morgan lo que hace es más o menos controla o acota un poco el riesgo realmente lo que hace ahora es JP Morgan lo que está haciendo ahora es dejar de ganar no está perdiendo pierde porque como tenía montado el collar pierde si se desploma mucho el mercado por debajo me parece que la siguiente zona era 3400 a partir de ahí sí que empezaba a perder pero dentro de estas franjas lo que hace ahora es que si el mercado siguiera subiendo deja de ganar entonces en momentos donde JP Morgan no las tiene con todas consigo porque prevé un mercado en ese momento cuando montó el collar que estaba cayendo lo que hace es acotar un poco el rango sobre todo para dar ya viendo cómo ha ido el año seguramente es que había se nos podía ir la hora aquí habría que profundizar en cómo funciona ese tipo de gestoras ese tipo de gestoras tienen más o menos unas previsiones de beneficios y cuando ya los cumplen como muchas veces puede ser porque como hemos visto este 2023 suelen pasar a un modo más proteccionista diciendo bueno más amarrategui y decir bueno ya hemos considerado que ya tenemos lo ganado como lo que puede haber pasado en ciertos especuladores en tema de alco y small caps que estén pasando ahora más a un poco a renta fija porque el 2023 ya lo tienen cumplido ya lo han conseguido el porcentaje que aseguraban y esto es lo que en parte protege JP Morgan en momentos donde el mercado no lo ve claro y coloca el collar son muros de opciones muros de put si suelen ejercer cierta presión en el mercado porque también tienen esa parte psicológica de que la gente sabe que ahí hay grandes posiciones o que ahí está colocado o que ahí la previsión es que según analistas de grandes bancos de inversión prevén que el mercado no suba más de ahí pero lo que está significando es que a partir de aquí para arriba a partir de 4.500 ellos dejan de ganar en esas posiciones está la posición congelada pero no quiere decir ni mucho menos que el mercado no pueda tirar arriba pues yo creo que hemos abordado muchísimo hoy hemos abordado bastante y eso que tampoco a nivel actualidad si hemos tenido publicación de datos y demás la bolsa sigue subiendo lo cual positivo para quien tenga posiciones abiertas y demás pero no está habiendo una actualidad de declaraciones ni de temas seguramente mañana más mañana de hecho estaré aquí con todos vosotros vamos a centrarnos también en algunos datos de mercado inmobiliario vamos a centrarnos en actualidad de mercados así que mañana a las 6 de la tarde aquí conmigo hora española toda la radiografía del sector inmobiliario en Estados Unidos de los últimos datos que estamos conociendo también por supuesto la actualidad de mercados así que os espero por ahí a las 6 de la tarde me decía gestión futura por aquí dice ¿dónde se puede seguir a John? ¿tiene Twitter? sí, tiene Twitter os lo pasa Chris por el chat para que lo tengáis y tiene su canal de YouTube también que le podéis seguir que hace vídeos todos los días ¿no John? por las mañanas además haciendo repaso de la situación de mercados criptos un poco todo esto para quien no lo conozca cuéntales un poco a que les estaban preguntando por aquí correcto hago vídeos de lunes a viernes cada mañana antes de la sesión de London que es cuando me pongo a operar y lo que hago es un repaso de cómo ha cerrado más o menos los mercados asiáticos y americanos qué noticias pueden tener cierto impacto dentro del sector cripto y dentro del sector de economía tradicional toco ambos palos y después meto un repaso un poco de qué puede llegar ese día de impacto a nivel de noticias para el mercado y en última parte un poco de análisis técnico viendo un poco un repaso cómo está cerrando los mercados que están en ese momento abiertos y cómo está empezando a calentar motores la sesión de London que es la sesión que una vez cierro el vídeo y lo cuelgo empiezo a trabajar y es más o menos es un canal que creció con la necesidad de que yo un día busqué por internet porque ese vídeo me lo hacía para mí cada día y realmente busqué y no encontré nadie que hiciera ese contenido en una semana que tenía mi hija mala y no podía hacerlo yo y dije qué raro que no lo está haciendo nadie y un amigo a través de una apuesta que hice con él me animó a subir este vídeo cada mañana que es un vídeo que realmente enviaba un grupito de amigos que les hacía cada mañana esta actualización de cómo estaba el mercado y qué prevía yo que iba a hacer y tal cual ese formato pues lo maquillé un poco le puse un poco bonito y es lo que subo cada día de lunes a viernes pues eso seguida John en Youtube que merece mucho la pena también si os gusta este contenido tanto seguidme en Twitch que además he visto algunos nuevos que estáis comentando por aquí como Meiga8 que dices muchas gracias a los dos si te gusta el contenido te invito a que sigas el canal si no lo has seguido también a todos los que seáis nuevos y por Youtube por supuesto eso suscribiros a mi canal al de John dejadle comentarios a John dejadme comentarios a mí dejad vuestro like que lo vamos a agradecer todos mucho también es verdad que comentarios si pueden ser desde el respeto aunque sea para contra argumentar me da igual pero siempre respetando al creador porque desde el respeto siempre se contesta mejor haced esa reflexión yo simplemente lo digo o sea si queréis si estáis en contra no pasa nada podéis estar en desacuerdo con lo que comentamos tanto John como yo pero respetad porque el respeto yo creo que es básico para la comunicación humana básicamente así que lo dicho muchas gracias John por pasarte por aquí es un placer siempre conversar contigo y esperamos verte pronto como siempre el placer ha sido mío Héctor y respeto lo que comentas de las opiniones yo siempre digo lo mismo un trader un analista un gestor sobre todo no es un adivinador de direcciones ya antes lo hablamos del programa fallamos más con la escopeta de feria pero somos muy buenos o deberíamos ser muy buenos gestionando el riesgo y entonces yo siempre lo digo yo muchas veces pues no acierto la dirección pero a base de productos que tienes disponible de carteras de ponderaciones de confecciones pues vas intentando amarrar arreglar el estropicio y hacer gestiones de riesgo muy buenas y realmente yo siempre lo digo un trader un inversor más un gestor de riesgos y de probabilidades que no un adivinador de direcciones porque muchas veces ya has visto que pensamos que se va para abajo se va para arriba se va para arriba se va para abajo y muchas veces es lo que decimos el primero y el último euro para los héroes y nosotros nos estuvimos ya con malas cosas y además fíjate hace poco he tenido un pequeño debate también con un seguidor de Twitter que me sigue bastante con la información que publico pero decía pues he ganado tanto y no sé cuánto y estoy forrando me digo enhorabuena pero te aconsejo y en eso sí que puedo aconsejar no en recomendación de inversión pero sí aconsejar digo te aconsejo humildad porque el mercado no siempre ganas y llegará un momento en el que estés ahí descorchando el champán y te metan el rejonazo porque a todos nos ha pasado si es que a todos nos ha pasado entonces cuidado con ser excesivamente poco humilde básicamente porque al final te la dan al final te viene la guillotina y te corta la cabeza entonces yo creo que es mejor ser prudente pero bueno cada uno tiene su personalidad simplemente yo lo digo como consejo eso que a base de palos como dice Alex in the market se aprende y todos aprendemos a base de palos lo he dicho gente mañana nos vemos 6 de la tarde hora española por aquí muchas gracias por seguir el programa espero que os haya gustado la charla por lo que comentáis por el chat creo que sí y John nos vemos pronto un abrazo a todos hasta mañana hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.